Estos son los peores dolores que un humano puede experimentar. En el número 10 está tener una ruptura total de los ligamentos. En el número 9 está tener una migraña. En el número 8 está tener una quemadura de segundo grado. Podrías pensar que la quemadura de tercer grado duele más, pero en realidad esta quema todas las capas de la piel, por lo que el dolor no es tan intenso como la de segundo grado. En el número 7 está romperse un hueso. En el número 6 está ser disparado. En el número 5 está tener cálculos renales. En el número 4 está el golpe en los testículos. En el número 3 está dar a luz. En el número 2 está la cefalia en racimos, también conocidos como el dolor de cabeza suicida. En el número 1 se trata de la neuralgia trigeminal. Es probablemente el peor dolor que un humano puede experimentar. Se trata de un extremo dolor en el nervio trigémino. Este pasa por toda la cara, ocasionando que la persona se quede inmóvil y experimentando un dolor extremo.